Para la familia Vela Eso, eso, así, 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 río, río Y feliz cumpleaños hoy, ven Buenas hoy, ven Y que viva el santo Y nos vamos arriba Y que pasando los días No puedo vivir así Eres quien guía mi paso La razón de mi es tu Que por pasar de la vida De alentar de mi lado Vuelve mi fruto, te pido De la paz y mi vida Dios mío Doy de mucho de ella La quiero Mucho más que mi vida Ella es todo en mi vida El motor que me impulsa Quien alegra mis días Vuelve pronto, dulce bombón Ella es todo en mi vida El motor que me impulsa Quien alegra mis días Vuelve pronto, dulce bombón Que no puedo vivir sin ti Así, así ¡Qué rico! Víjate, venga La marca Y la mano Tira manos arriba Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Así, así, así Así, así Rigo Báiganos Báiganos Búsa la mano Tira manos arriba En tu camisario Ahora Para Cyber En años llenos Muchas felicidades Eso Eso Y para el señor Báiganos Michito Luches Y un cabillo Y la mano Luz arriba Y la mano Luz arriba Y la mano Luz arriba Y la mano Báiganos Báiganos Te dispor En tu corazón Eso MayWatch Y la mano Por Essay Te voy a Ni Por Dios Coina mucho De ella La quiero Mucho más Que la nariz Me dio todo En mi vida El motor que me impulsa, que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón, me llego de mi vida El motor que me impulsa, que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón, que no puedo vivir sin ti Dios mío, cuida mucho de ella, la quiero mucho más que a mi vida De que todo en mi vida, el motor que me impulsa, que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón, que no puedo vivir sin ti De que todo en mi vida, el motor que me impulsa, que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón, que no puedo vivir sin ti No más de nuevo, lleno de producciones Único que he vivido, lleno de producciones Sonido en el escenario